¡Hey! Hola, ¿cómo están? Y bueno, pues en esta ocasión vamos a mostrarles cómo desbloquear las transformaciones de todas las razas, en este caso en particular, más que nada porque me pidieron la de Freezer. Pero bueno, todas son exactamente lo mismo, vamos a explicarlas un poquito. Así como se consigue el Super Saiyajin viniendo a Corporación Cápsula, que tenemos que acabar las misiones de Vegeta, lo mismo ocurre con las transformaciones de la saga de los Majin, de los Nameks, de los humanos, y de los, este, bueno, los Demonios del Frío, y obviamente pues los Saiyajin, todas las razas hay que ir a su opción o a su ciudad, por así decirlo, a su pequeño mundo, en este caso para los Saiyajin, pues es Corporación Cápsula, que es donde se encuentra Vegeta, que es donde nos va a entregar obviamente el Super Saiyajin. Ahora las dos que tienen, ¿cómo consigo la habilidad de Freezer? O sea, la de convertirse en Freezer dorado, o en dorado, pues se los ejemplifico nuevamente. Si somos humanos, hay que terminar todas las misiones que vendrían siendo de los humanos, que aparecen en la casa de Mr. Satan. Los Saiyajin, como ya mencioné, pues son en Corporación Cápsula. Los Nameks, es en la casa del Patriarca. Los Majin, en la casa de Majin Buu. Y en este caso en particular, los de la Raza del Frío, pues en la nave de Freezer. Para que no la den, no piensen que si iniciando el juego, pues la van a obtener o algo por el estilo. Hay que hacer todas las misiones. Yo en este caso no muestro un personaje que sea de la Raza del Frío, porque me tendría que acabar el juego nuevamente, como ya lo hice una vez. Porque no se comparten las partidas, sino cada personaje es una partida individual. O sea, los cambios y las cosas que tenga uno, pues lo único que se comparte son los trajes, por así decirlo. Simplemente hay que venir aquí y terminar todas las misiones de Freezer. Obviamente, como les menciono, pues hay que tener un nivel elevado para que, pues, esto se pueda hacer realidad. Venimos, vamos a ir haciendo las misiones de Freezer, las misiones de Cooler, las de Sabon, etc, 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 etc. Y de esta forma, la última vez que vengamos, así igualmente como es con Vegeta, nos van a dar esta transformación. Lo mismo ocurre con los Majin, por ejemplo, hay que tener a los 10 pequeños Majin gordos. A los pequeños de estos niños que nos traen cápsulas, que son 10 para los Majin, si son Majin. Y no sé por qué digo tantas veces Majin. Pero bueno, hay que tener a los 10. Y el último, tengo entendido que te la da de esta forma. Lo mismo pasa con los Nameks, hay que hacer las misiones que nos van dando. Y posteriormente, pues, nos vamos a poder convertir en el Namek gigante. Lo mismo pasa con los humanos. Realmente no tiene tanto problema. Lo único que sí es como les menciono. O sea, si ustedes tienen un personaje, por ejemplo, yo, Saiyajin. Pues, es un poquito más complicado porque yo les puedo mostrar esta transformación. Porque pues hay que acabarnos el juego nuevamente con la raza que nosotros querramos. O sea, empieza el juego desde cero. No se comparten misiones secundarias. No es como en el anterior Xenoverse. Que nosotros cambiábamos de personaje. Y simplemente vamos a hacer muchas veces la misión número 100. Bueno, en ese caso era la 60, recuerdo. Y pues ya vamos a poderlo subir de nivel. Si no, hay que tener que hacer todas las misiones nuevamente. Hasta que podamos conseguir las dichosas transformaciones. Y pues de esta forma queda ejemplificado como se hace. Es exactamente igual. No tiene tanta ciencia ni tanto pierde. Para los que están confundidos de que no saben cómo conseguir tal o cual cosa. Si nosotros somos Saiyajin, no nos van a dar esa habilidad. Si nosotros somos Saiyajin, no nos van a dar lo que vendría siendo convertirnos en gigantes y esas cosas. Aparte que pues no se las podemos equipar. Porque son para ciertas o tales cual raza. ¿Correcto? Y pues creo que de momento es todo con esto de las razas. No tiene tanto pierde. Espero que el video les haya gustado. Le den manita arriba. Compartan. Suscríbanse. Y pues nos vemos para la Prox. Ya choqué con los árboles.